Un gran humorista argentino, el aplauso para recibir al señor Cacho Garay. Estoy feliz, estoy feliz, hola, hola, escuché como seis, hola, hola, la verdad que estoy medio así encendido, no sé que me entra un ventilador, un ruido fuerte, hay que respirar también, ¿cierto? Nosotros, digo nosotros porque tengo el músico por ahí que ya viene, ya viene porque está hablando por teléfono, porque yo, le decimos que lo apague, pero lo que pasa es que la que le llama es la esposa, o sea, yo ya le he dicho, algunas esposas son como los perros, si usted le tiene miedo es peor, lo que pasa es que es celoso, celoso, como sería si la señora fuera linda, más fiera es la señora, la señora de él tiene tres dientes, uno acá, y los otros dos en la cartera. Entonces es que, es fiera, ¿sí? Quieren mucho ellos a los animalitos, bueno, ¿quién no quiere los animalitos, sí? Todos tenemos una mascotita, algo así, y un señor, como ellos cuidan mucho los animales, un señor no podía tener más un monito, así, y se lo regaló a ellos, el Toto, Toto se llama, travieso el Toto, y la otra vuelta la esposa de él, la fiera, iba para el pueblo y dice, lo voy a llevar al Toto, iba con el monito acá, y entró al almacén y el almacenero dice, ¿y ese? ¿qué bicho es? Y le hace el Toto, la cuida a la fiera, como si ella se cuidara. La señora de él, ligera, le pone supositorio a las liebres. La otra noche estábamos unos matrimonios conversando, y dice él, con esto de la pandemia, con la gorda, dice, hace como seis meses que no tenemos sexo, dice la señora de él. ¡Vos! Y lo que pasa es que nosotros, donde somos, esta cuestión de los teléfonos es medio nuevo, por allá todavía, porque no, somos de un pueblito nosotros, de Mendoza, ahí al sur de Maipú, que se llama Barrancas, que es chiquito Barrancas. Que ahora en Barrancas estamos promocionando el turismo para cieguitos, porque, como no hay nada para ver ahí. Bueno, y ahí los criamos nosotros, con él, cuando íbamos a la escuela primaria, porque yo en la escuela primaria fui con él, sí. Bueno, después fui con los hijos de él, pero mi papá me ayudaba a mí con los deberes. Un día le digo, papi, ¿dónde queda España? La verdad que no sé, mijo, pero no debe quedar muy lejos, porque ahí en la chacra trabaja un gallego y viene todos los días en bicicleta. Y, bueno, ahí los criamos nosotros. Y siempre anduvimos así divirtiéndolos, porque soy muy divertido yo. Y hace, mire, hace unos cuantos años pasó una cosa más linda. Un día llega un señor y dice, el año 2000 fue el campeonato, ¿cierto, Pacho? Sí. Del chiste. Ajá. Me dice, y un señor dice, mira, acá en Mendoza van a hacer un, para la televisión, un karting, ¿era? ¿Karting ese para la televisión? Ah, ah, casting, casting. Casting. Claro, no, karting es la hermana del, a veces le decimos karting porque tiene las gomas chiquitas, pero es más ligera. Bueno, yo te sé que yo, yo no me animaba a ir, pero dice un amigo, yo te llevo. Y fuimos a ver el coso ese, del casting de ese coso. Yo quería ver cómo era, la verdad, quería ver la televisión cómo era de atrás, porque allá en la casa decíamos, ¿cómo hace la gente para...? Y era que estaba el televisor roto. Y me invitaron, y me mandaron un boleto para que me fuera en avión. Un día dice, vengase para Buenos Aires, para... Se llamaba Video Match, entonces, ¿cierto? Me acuerdo, Pacho era chiquita, sí. Pablo estaba, ya tenía chupete, ya se moza. Qué lindo, yo nunca había andado en avión. Bueno, allá en las viñas, en los viñedos, no, no, no. La única experiencia que tenía yo de un avión, que me pegué a un golpe, cuando era chico, porque venía un avión de esos chiquitos, venía bajito así, yo lo miraba así. Me caí. Que ese fue un avión, no hace muchos años, que se cayó en el pueblo. No, no pasó nada, después nos enteramos que no, pero... Porque como era un avión de esos chiquitos, el hombre sabía que se le había roto y se tiró con el... el ratizalil, ese. Ese que es para caídas, torceduras, todo. Y... Así que se salvó. Pero no sabían en el pueblo cómo era el asunto. Así que llegaron los periodistas y estaban unos policías con una pala. Dicen, ¿qué pasó? Y se ha caído este avión. Estamos metas palas y hemos sacado como 15 cuerpos y hay más todavía. Y... Había caído en el cementerio el avión. Entonces, cuando... Me subí al avión ese, como un gaucho, dije, yo no voy a tener miedo. Huele a Superman, no voy a volar yo. Y iba a sentar el avión lindo, la verdad que... Pero cuando empezó a moverse, así... Ay, mijito... Y ya miré por la ventana y ya estaba... Le digo a la azafata, los autos parecen hormigas. Me dice, son hormigas, todavía no los vamos. Y... Pero después ya se acomodó un poco. Ya vi que toda la gente estaba tranquila en el avión. Así que yo también. Viene la chica, la... La chica del avión, la... ¿cómo se llama? La azafata. ¿Qué mentirosa me dijo que se llamaba Liliana? Con el carrito. Vio que le sirven cosas, conviven cosas. Me dice, quiero un sanguchito. Sí, bueno. Con corteza o sin corteza. Y póngamele un poquito para probarla. Me trajo y... Pero yo no conocía todavía las gaseosas que vienen a esas tarritos. La latita. Me trajo una de esas. Y yo no sabía. No le encontraba el corcho. Ah, permítame, dice. Me dice el señor. ¿Quiere una pajita? La verdad no me animé. Pero qué servicio que hay en los aviones. Bueno, y pasamos ahí, los conocimos con todos los muchachos lindos, ¿sí? Y entonces viene un señor un día. Dice... Era más o menos como diciembre. Dice, mire, yo los quiero llevar a ustedes a un... No viene todavía el hombre del teléfono. ¿Cómo está la gente con los teléfonos? Todo el mundo está... Conversan con los dedos ahora con el asunto de ese. Y hay que tener cuidado con eso porque... Hola, mi rey. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa, embolado con la tele. Y vos... Yo estoy tomando algo con amigas en el bar, atrás tuyo. Igual que ese otro que es el Facebook, ese coso también, ¿no? Todo pone la gente ahí. Me torcí el tobillo esta mañana. Día triste para nuestra familia, falleció mi abuelo. Y los otros le ponen, me gusta, me gusta, me gusta. Pobrecito el abuelito, ¿sí? Bueno, llegó este hombre y dice, mire, yo los quiero llevar... Ahora viene el verano, los quiero llevar a un teatro. Y... ¿Saben a dónde los llevaron? A Mar del Plata. Yo no había ido nunca, por ejemplo. A Mar del Plata. Yo en esa época todavía estaba con la... La que le dije, la lechuza. Sí, yo le decía lechuza, porque en la cama yo me la arrimaba en la noche y ella empezaba... Y entonces, como la habían invitado para ir a Mar del Plata, dice ella, me dice, Gordo, vio cuando la señora a ustedes le dice, Gordo, los bolsillos, le dice... Gordo, mis amigas se van algunas a Mar del Plata, Villa Gesell. A mí me gustaría ir a algún lugar que no conozca. Le digo, y dame una vueltita para la cocina. Cocinaba, cocinaba. No era marubotana, pero cocinaba. Un día llegué y le digo, ¿por qué estás llorando? Porque te hizo unos ravioles y me lo comió el perro. Bueno, no importa, ya te consigo otro perro. Y... Bueno, y salimos para Mar del Plata. Pero de allá del pueblo, a la ciudad de Mendoza, teníamos que ir en el ómnibus. Un ómnibus que pasa dos veces al día. Una vez va, la otra vuelve. Lleno sigue el ómnibus. ¿Ya viste cómo es? Porque los ómnibus se llenan y la gente sigue subiendo, ¿no? Y entran pechándose. Y íbamos así parados, todos parados, así amontonados. Me dice una señora acá. Dice, ¿qué está haciendo allá atrás? Nada, doña. Entonces déjele el lugar a otro. Y... Éramos muchos, sí, paraditos. Y dice un señor. Yo me bajo en la calle... En la calle Guevara. Ah, mire, qué lindo, ¿eh? Al rato dice, yo me bajo en la calle Guevara. Sí, falta mucho. Yo me bajo en la calle Guevara. Y bájese donde quiera, ¿no? Si usted es dueño. Es que yo soy plomero y el caño es mío. Y después... Llegamos allá a la terminal de Mendoza para ir a Mar del Plata. ¿Vieron esos ómnibus grandotes, así? Alto. Bueno, eso. Y nosotros... Habíamos sacado el boleto abajo. Porque el de abajo tenía el chofer. El doctor me dijo, aflójele a las copas. El doctor... Le dije al doctor la otra vuelta, le digo, doctor, le siento... Al... 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 Al ferné le estoy sintiendo gusto a trapo. Dice, saquese el barbijo. Bueno, y subimos al unibus grandote. Y... Y... Viene un señor... Y le dice a los choferes... ¿Ustedes saben quién soy yo? No, maestro, no Pero si tiene el pasaje ya lo van a ubicar Sí, sí tengo, pero yo soy el porfeado Va, a mí me dicen el porfeado porque soy porfeado Y yo cuando viajo me duermo Y cuando me duermo soy más porfeado Y yo voy a viajar con ustedes de acá De Mendoza hasta San Luis Que son 265 kilómetros Porque mañana empieza un trabajo muy importante en San Luis Y yo voy a estar dormido y les voy a porfear Pero ustedes bájenme en San Luis Los fuimos Se durmió al hombro Cuando se despertó estábamos en la terminal de Mar del Plata Cristiano enojado Le dice a los choferes ¿Ustedes saben quién soy yo? ¿No? Yo soy el porfeado ¿Qué vas a hacer porfeado vos? Vos porque no viste el que bajamos en San Luis Ese era porfeado Y Digamos Llegamos como no conocíamos Mar del Plata Lo primero que fuimos a ver El mar Ahí estábamos con la que le dije Dice ella Hay Había una tormenta Digo yo Que lindas que son las sardinas Me dice No son ballenas Por allá las llevan Me dice ella Ay gordo 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 Pero Fue lindo Era lindo Porque yo no conocía los teatros Y me tocó estar de ahí adentro Y Porque allá Allá donde vivimos nosotras No había teatro Cine tampoco había Había un cine Pero estaba de 17 kilómetros Éramos jovencitos 17 kilómetros 17 kilómetros De a pie Íbamos al cine Veíamos una película De karate Y a la vuelta Veníamos caminando Y éramos todos karate Veíamos una de guerra Y a la vuelta Éramos todos soldados Veíamos Veíamos una de Isabel Sarlin A la vuelta Éramos todos mexicanos Hola manito Gracias manito Doña Isabel Sarlin Que linda señora Que linda señora Ya no viene más de esa señora Yo me acuerdo De las películas de ella Ella siempre Las películas eran Para el lado del Paraguay En la selva Sí En esos calores Y ella venía Por la selva De taco alto Y tapado de piel Y los indios La veían Y se le venían Como chancho A la batata Se le venían Que los indios No tenían ropa Porque tenían Un trapo Un comerazo Tapasabo Tapasabo Sí Pero lo traían De sombrilla Los indios Que después El manual de cuarto Decía que los indios No andaban Armados No vio la película Don Capelún Y ella se ponía Contra un árbol Y les decía ¿Qué quieren de mí? ¿Y qué iban a querer Si eran indios? Dame un danonino Y eran las diversiones Allá en el pueblo Los bailes Eran las peñas Y eran peñas Y bailes Todavía hay ¿Cierto? Peñas Me puse Me puse de novio En esa época A ver Ponerse novio No era cosa así Nomás Había que pedir La autorización A los padres Fue Y hablé con el hombre Me dice Entonces usted Lo que quiere Es la mano De mi hija Y le digo Lo que quiero yo Una novia Porque de mano Ya estoy Y bueno Que en esa época Ahora le habremos Dado piola Al barrilete Ahora hay que tener Cuidado jovencitos Con ese asunto No hay que hacer mucho Porque dice Que produce Dos cosas Una Si se abusan De ese asunto Que La pérdida De la memoria Y Bueno Son dos cosas Pero Entonces Digamos Un día Había un recital En el pueblo Una peña Del Del pocholo Con el Jorge Páez Que Le decimos El dúo Poxilina Porque se juntan Hasta que quedan Duro Y Estaban Ahí Me acuerdo De los muchachos Porque A la orilla Del río Mendoza Hay unos cerros Que son Barrancas Y ahí se hacía La fiesta Grande No teníamos No teníamos Escenario Entonces Un amigo Lo prestó El acoplado Del camión Y ahí Estaban cantando Los muchachos Dice uno Compadre Que linda Que está la fiesta Lástima Que se los está Yendo el público Y era el acoplado Que había agarrado Para el cielo Mira Bueno Allá fuimos Lo sacamos Con un trastor Vamos a seguir La fiesta Dice uno De alguno De ustedes Es un melón Que va En el río No Y de allá El melón ¿De quién es el melón? No era de nadie Se lo llevó Al agua Llegamos al río Estaban por empezar A tocar Y dice uno De los muchachos Che Falta el pelado Del bombo Bueno Pobre pelado Menos mal Que se ahogó Y no Que lo calaron Y ya se venía El baile Ah linda Estábamos Las chicas En esa época Iban con la mamá Al baile O con alguna Tía vieja No importa Era para que estorbe Y había ido La madre de ella Con otra señora Para el baño Cuando viene Le digo Doña Perdona Que estaba distraído Y Me comí Todos los manises Pelados Dice No se preocupe Si De que se me ha quebrado La dentadura Yo les chupo El chocolate Nomás Y era Pero esto Hace muchos años Yo Yo tengo un montonazo De años Era en los años 70 El Club del Clan ¿Lo han visto En las películas Del Canal Volver? El Club del Clan Sí Violeta Riva Néstor Favre Chico Navarro Palito Ortega El Rey Que lindas Que eran esas cosas Esas canciones Y Antes de que tuve Hasta que después Ya llegaban Después Vamos ¿Se acuerdan Las orquestas De esa época La joven Guardia Trochangosta Que lindo Los iracundos ¿Cuántos años No? Y los iracundos Sigue apareciendo Usted pone la radio Todo el día Y en algún momento No pierden Si lloras Por mí Será porque Me quieres Si sufres Así Será porque Me extrañas Recuerdas Quizás Cosas Que han pasado Que lejos Están Que lejos Han quedado Y hoy Ya no dormí Y te he quedado Sola A mí Besas Sí Quizás Es sola Lo que me Diste Haga Y aprendí A adorar El amor De las manos No dejamos Escapar Y hoy Y hoy Lloras Por mí Y bailábamos Y los cansábamos También Hasta que se hacían Las tres y media Y llegaba Lo que estábamos Esperando Los discos lentos Para chapar Y eso Pero que Los discos lentos Ahora no No se bailan Porque antes se bailaba Agarradito Ahora no Ahora bailan Los chicos Suelto Por acá Che Que después Vamos al telo Bueno bueno A vos no Gordito A la morocha Veo Una cosa Cambió todo Hoy en día Una chica dice Mami voy a hacer El amor Con el chico Del frente Ay nena Tené cuidado Al cruzar la calle Y si hoy No se puede salir A la calle Está lleno Las motitos Pasan por la vereda Vio los motitos Usted va a comprar Mortadela Y de vuelta Le dan unos motitos Tiene motitos Tome Lleve motitos Allá en el pueblo Mi prima Mi prima La gordita La carmela O sea Compró una motita La gordita Mira la gordita Que linda motita Venía el otro día La gordita Calle de tierra Le digo yo Vaca Vaca Me dice Andá hasta Y chocó Con la vaca Y bueno Y después Así Después Nos casamos Fue en otras Épocas Ya Vinieron Los chicos Y Pero por ahí Bueno Después Como Lo hicimos así Con la Que le dije Los desapartamos El otro día Conocí a una chica Y me dice Me gustaría Tener un hijo Tuyo Así que Le regalé El gordito El más grande Y hoy Y hoy estamos Ya Suerte Es solamente Un día Que nos separa Y un número Pero salimos Pero salimos De ese 2020 De un jueves A un viernes Y había cambiado Pero cambia También Cambia también La mentalidad De la gente Vio que entramos Con más esperanza Con otra energía Veníamos de ese año Que Que ojalá Sea Olvidable ¿No? Y Tocó Quedar Encerrado En las casas Cosa que nadie Había Calculado Jamás A muchos Pasó Vio que dice Ahí donde se cayó El cuadro Ese Ha quedado Una agujerita En la pared Del clavo Un día De esto Lo voy a arreglar Nunca ha pasado Así En esta Cuareterna Se arregló El cosito Ese Le pusimos Le pusimos Aceite A la bisagra De la puerta Que crujía Todas esas cosas Dentro de la casa Los varones Haciendo cosas Y las señoras También Con tanto encierro Revolviendo Roperos Dice La mía Mirá Ni me acordaba De esta falda ¿Cómo me queda? Ahí estaba En el ropero Le digo Está muy corta Esa falda Me dice ¿Querés que Conversemos De cosas Cortas? Le digo ¿Qué quilombo Que hay con el dólar? Pero no Pero esta Estas cosas lindas Nos fortifican Porque Han notado Una cosa Chicos Antes de marzo ¿Qué hacían ustedes A las 12 de la noche? A la una Estaban por salir ¿Se acuerdan? Y bueno Vamos a hacer la previa Después a bailar A qué hora A las 3 de la mañana Hoy cambiaron Esas cosas Un cambio Que creo que No lo planificó nadie Hoy los chicos Toda la gente Está temprano En la casa Salimos a cenar Preguntan Más Más Que vamos Era el domingo Vamos a la casa De la abuela Volvieron Esas cosas Lindas Y Así que Está todo No, no Anoche Justamente Estábamos con una gente Y dice uno Miren la hora Que es Las 11 y media De la noche Y ya le parecía Que era tarde Bueno No todo es malo En la vida Todo A la vida Siempre hay que buscarle El lado bueno Como decía Mi abuela La enema No cura Pero entretiene Y hay que Hay que Hay que ponerle onda La cosa Hay que pase Lo que pase Hay que seguir tirando Dijo uno Que estaba robando Cables Pero no hay que Quedarse en las cosas Tristes Hay que dejar Que se pase Así nomás Porque en la vida Todo es pasajero Menos el chofer Del ómnibus Cuando Cuando me contaron De esta cosa linda De esta fiesta linda En Totoras Me alegró mucho Porque empecé A investigar A preguntar Y me dijeron Cómo era esto Y lindos Son las Esas cosas Que no se tienen Que perder nunca En las celebraciones De los pueblos Porque son los que Mantienen encendida Mucha Mucho de la tradición Nuestra Y ver que están Involucrados jóvenes También es fantástico A esos Los que ya somos Grandes Le llamamos Siembra Y esta cosecha Está segura Porque las raíces Se ven que son firmes Felicitaciones Chicos Por todo Este trabajo Porque se nota Que ustedes Lo hacen De corazón Y para mí Es un placer